La recomendación, recuerde que esto ya es una de las vacunas más estudiadas en todo el mundo, se está estudiando las vacunas de contra el COVID-19 y justo por eso hay una segunda dosis. Incluso en algunos lugares se está valorando si en algún futuro va a haber una tercera dosis, porque recordemos que con una sola dosis no se adquiere la inmunidad que se necesita. Si hay una inmunidad con una dosis, pero la segunda dosis es un refuerzo que nos garantiza que la vacuna en este caso va a tener una efectividad alta. Es decir, por ejemplo, si decimos que la vacuna tiene una efectividad del 92% contra las formas leves y el 100% contra las formas graves de hospitalización, esto está en base a dos vacunas. Si yo solo me pongo una, corro el riesgo de que el nivel de anticuerpo, el nivel de defensa que me dé la vacuna no sea el suficiente para protegerme contra formas graves, contra otras formas y prácticamente pues estoy ahí como que no me haya vacunado, por decirlo así. Bueno, que esto es un bien para todos, proteger a la familia principalmente. Dale gracias a Dios, bueno, que obtuvimos la vacuna para todos y a ponernos la vacuna. Es necesario vacunarse porque no es que la persona que no se vacuna le va a dar el coronavirus y entonces esa persona pretende contaminar más gente, pienso yo, pues. Y entonces lo importante es vacunarse. Dándole gracias primeramente a Dios porque tenemos la vacuna ahora permanente y a nuestro gobierno del Frente Sanitario de la Liberación Nacional. Que se acerquen y se acerquen y se vacunen, verdad, sin ningún temor, sin ningún problema. La vacuna está para todos, niños y grandes. Gracias.